Hoy el servicio de extensión de Aranzazu entrega recomendaciones clave para prepararse para la cosecha cafetera. Amigo caficultor, estoy aquí con mi compañero Jorge Andrés Ríos para hablarles un poco sobre cómo nos debemos de preparar para la cosecha. Amigo caficultor, lo más importante que tenemos que hacer es el mantenimiento de nuestros equipos. Vamos a empezar la cosecha en donde nuestras producciones, nuestro ingreso va a mejorar, pero para ello tenemos que empezar a darle un recuento a todo nuestro proceso. Dentro de ese proceso vamos a empezar con el mantenimiento a la máquina expulpadora, en el cual ustedes saben que es llamada la caja registradora de nuestra finca. Allí vamos a empezar con el cuento de, vamos a hacerle un muy buen engrase a todas aquellas partes móviles que están funcionando. Adicionalmente a eso, una muy buena calibración. Mira que el cilindro esté bien, que la camisa esté funcionando al pelo. No se les olvide que la máquina expulpadora es la registradora de la finca. Además compañero, debemos cerciorarnos también de que la tolva de recibo esté en muy buenas condiciones. Cerciorarnos de que no se nos va a atascar ningún grano al bajar, porque ese grano puede quedar ahí uno, dos, hasta tres días. Luego caer al tanque y dañarnos la calidad del café. Podemos también ponerle una tapa a la tolva de recibo impregnada de pegante y ese sería un muy buen control para la broca. Amigo caficultor, entramos ya a la parte de fermentación. Para ellos hay que hacerle un muy buen mantenimiento a estos tanques de fermentación. No se les olvide hacer un muy buen aseo de estas zonas, porque cualquier grano que se nos quede de despulpados anteriores nos pueden presentar algún inconveniente en nuestra producción. Además compañero, debemos fijarnos muy bien que la rejilla del tanque esté en buenas condiciones y así vamos a evitar que el café se nos pueda ir. Señor caficultor, otra parte importante de los preparativos para esta cosecha están en las instalaciones de secado. Aquí podemos ver que nosotros tenemos secados diferentes en cuanto a calidades. No podemos estar revolviendo lo que son pasillas con el café de primera calidad. Recuerde señor caficultor, darle el punto exacto entre el 10 y el 12% para nosotros poder salir a vender nuestro café. Además Jorge, debemos de organizar la procesadora de pulpa o fosa. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la debemos desocupar y asegurarnos de que la cantidad que nos va a salir en la cosecha pues va a ser suficiente para esta parte. Señores caficultores, los esperamos, no se les olvide. Nosotros siempre tenemos que ir un paso adelante. Vamos a prepararnos para esta cosecha. Compañero, más agronomía, más productividad y más calidad. ¡Gracias! Gracias.